He sentido tu presencia Cuando me acaricia Pasan días, pasan años Y estás en mi vida Siempre das Caminas de mi lado Aun cuando te he fallado Muestras tu bondad Es verdad, mi corazón Está amado al tuyo Cada toro de mi cuerpo Transpira por ti Viviré Siempre para tu gloria Que quede en mi memoria Que en vivo el día nace A nada tus heridas Dios, sintiendo como me haces bien Tu amor no tiene igual Y esté tu vida por la mía Y nada quitará de mí Esta pasión que llevo aquí Pues no hay amor que pueda compararse con el tuyo Siendo mi Dios Es verdad, mi corazón Está amado al tuyo Cada toro de mi cuerpo De tu vida por la mía Y nada quitará de mí Esta pasión que siento aquí Pues no hay amor que pueda compararse con el tuyo Señor Mi Dios Es que tanto amor llena mi alma de rosas Se me olvida todo cuando tú me tocas Y hace que mi alma Y hace que mi alma tenga que cantar Y nada quitará de mí Siendo como me haces bien Tu amor no tiene igual Y esté tu vida por la mía Y nada quitará de mí Esta pasión que siento aquí Pues no hay amor que pueda compararse con el tuyo Señor Mi Dios Mi Dios Que te dice Que te dice ¿Qué te dice Siendo como me